Música Esta con mar en la mesa Esta con mar en la mesa Esta chida Es que va muy bien Tus galletillas Este soy yo Este soy yo, mira Ese me lo soy yo ¿Ya te amaste todo esto? Si, ya, ya todo metido Porque esto los voy a quitar Porque voy a poner Ya, las pinches, mira ¿Las que? Con la comida ¿Que va a haber de comer o que? Una picañita Con un espaguetito Ya se porque La disparo Gerardo que quiso ¿Picaña? Ajá Deli Y quedó No, no, no Eh, creo que no Y si vienes que Tarde Si La famosa picaña La famosa y auténtica Picaña, papá Ve nomas esto, hijuela Y, 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 y Y El famoso espagueti Al orégano Ahí tiene usted, eh ¿Tú fuiste el chef de todo? Si Me encanta que en el día de padre te ponen a cocinar a ti Ajá Y viene la madre y se pone a cocinar a tu mamá Jajaja 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 ¿Que me dices qué? Esa Lenka Saluda Pana Ravito Jajaja 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 Bueno, te voy a dar primero mis regalos, ¿ok? A ver. ¿Qué me pongo acá porque está contra luz? A ver si te juntas y todo. Y luego ya me dices que bota. ¿Ok? A ver. ¡Ahhh! Tienes muchos míos, mira. A ver. ¡Que los abra! ¡Oh! ¡Que los abra! Carterita. ¿Dice MB? Con iniciales, sí, de muy bien. ¡Muy bien! Mira, el billete de la suerte y toda la cosa. Viene con truco. Viene con truquito. ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias, mi vida linda! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Muchas gracias, mi vida linda! ¡Qué coda! ¡Mínimo uno de mil! ¡Sí, verdad, chico! ¡Mínimo uno de mil! ¡A ver qué es esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué voltea! ¡Tú qué volteas! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Mira más! ¡La cantidad de café! ¡Grita, grita! ¡Mira! ¡Mira nada más! ¡Ahora también saca, saca! ¡Sí, no! ¡Mira! ¿Cómo que saca? ¿Qué es eso? ¡Ay, mí! ¡A ver! ¡Ay, qué tío! ¡Dice! ¡Gracias! Dice, celebremos a papá con un gran café. Es un cafésote, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora, miren los cajoncitos! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¿Qué dicen ahí? ¡Anda, pues! ¡Sigamos escribiendo más! ¡Una pluma! ¡De café a tu lado! ¡Mira! ¡Eh! ¡Y una libretita! ¡Y una libreta! ¡Eh! ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¡Qué chulada! ¡Ve nomás! ¡Ya me pongo la boca con la tapa! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡A ver! ¡A ver! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Más café! ¡Mira! ¿Cuántos tienes? ¡Chingos de café! ¡Qué rico! ¡Ve nomás todo ahí! ¡Esto, no! ¡Ya! ¡Eh! ¡Qué tal! ¡No te voy a decir que si no se me había acabado esta dotación de café! ¡Órale! ¡Ve nomás esto! ¡Ve! ¿Qué tal, eh? ¡Qué maravilla! ¡Ve esto! ¡Oh, el café! ¡Oh! ¡Ve nomás! ¡Ve nomás esto! ¡Ve nomás! ¡Y luego tienes esas bolsitas para lucir weaving! ¡Exactamente! ¡Ve nomás lo que está! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué te falta? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ve nastro! ¿Todo? Sí, mira. ¿Eh? ¿Qué tal? Ahora, espera. Para los noviajes nuestros. Otro chiquitín que te gusta mucho. Para ver. ¿Qué tal, eh? Hoy estás bien regalado. Bien regalado. ¿Qué tal, eh? Es que yo me porto bien. Es así. Qué pena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? Esto no esconde. Nos voy a esconder porque mi hijo Alan es un colombiano de lo peor. Y siempre ya saben mis escondidos. Ya los gancitos los dos. Culpable. Esto es de chocolatito. Esto me lo voy a meter en la cola. Ah, la mamacita hermosa. Buenas. Ya, ya me extrañaba, chiquitina. Ya ves que traigo bien fuerte el dolor de la policía. No me di. ¿Te sientes mal? Yo estoy. Y yo grabándote. Sí, estoy grabando. Dale, dale. ¿Te ayudo a bajar? Sí. ¿Ando bien mala? Sí. Ay, mamita, no te preocupes. Ay, cochita mocha. Sí, por eso. Toma, toma. Por eso no. Cochita mocha, del amor, del amor. Está sufriendo como a Mirna y tú abrazándola. Pero no hay que tenerla. ¿Estás bien? Respira, siéntate. Ay, mi amor. ¿Qué no pasa? No te vayas a ver en la madre. Oye, ¿talo? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo no se va? ¿Qué dice el nombre? ¿Qué dice el nombre? ¿El nombre? No sé, pues por aquí debe andar. Es que está mucho más o menos. Ya que el show se da el show. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo estás? Ok. ¡Papino! ¡Ay, felicidad! ¡Ay, qué guapo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, chiquitín! ¡Ay, quién es el mejor papá del mundo! Y sus alrededores. A ver, el que me llevaba al circo. Ya, los juegos manso. ¿Eh? Y las nieves. Y las nieves. Y el que me llevaba al Jolly de Yonais. ¿El Jolly de Yonais? Sí. ¡Qué padre! Ahorita te damos tus regalotes. ¡Ay, voy! Tiene aquí tu regarrote. No sé si quieras. ¡Titi! 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 Un regalito pa' ti. Papito chulo. ¿Ves? ¿Ves? ¡Aquí estás! ¡Oh, un asado! De 100 mililitros como querías. Tu noción de viaje. Tu noción de viaje. Este asado lo usaba cuando yo era joven. ¡Uh! ¿Cuál es? ¿Asado? ¿Eh? ¡Asado! ¡Ah! ¿Eh? Cuando tenía yo 20 años usaba yo esta. ¿Ya ves? Oye, ¿tienes de viaje? En el año 1800. ¡Qué show! ¡Qué show! ¡Ah! ¡Ey! ¿Quitale el precio? ¡Ah! Es cierto, discúlame. ¿No tiene precio? Ah, sí, ahí. Ah, sí, tiene precio. ¡Mira, Lina! ¡Ah! ¡Qué bien, padre! ¡Oh! ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¡Yee! ¡Mira nada más! Todo bien. ¡Qué bien! ¿Qué tal, eh? ¿Qué haces? ¡Empieza! ¡Ah! ¡Sí, hace el plan! ¡Ahora hace tus amores! ¡Bien, bien! ¡Hace el plan! ¡Abrazo de tres, anda! ¡Abrazo de tres! ¡Abrazo! ¡Peso de tres! ¡Abrazo de tres! ¡Abrazo de tres! ¡Eso es ilegal! ¡A ver! ¡Qué buena onda! ¡A ver! ¡Gírala todo! ¡Abre el mío, papito! ¿Para qué abro la maleta? ¡No! ¡Está padrísimo el color! ¡Mira! ¡No lo vas a documentar! ¡No! 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 ¡Jamás la voy a documentar! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me lo grabó! ¡Eh! ¡Avejano! ¡Pero venía esto de! ¡Ah, qué padre! ¡Está hinchida de Dios! ¡Qué padre! ¡Mira, qué padre! ¡Qué bonito color, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Los dos tienen un color chino! ¡Qué bonito! ¡Muy! ¡Y esta fue de Alan! ¡Ay, mira, Alan! ¡Qué bonito! ¡Está padrísimo! Es para que haga todo con su papá. Ella sabe bien bonita porque está como que... Como azul. No, como... Es un beso aquí. Como muy... Está como azul. Muy profesional. ¡Mirita, déjame comer, me la tengo que ir a trabajar! Deja que abre además su regalo, el apá. A ver, abre tu regalo, apá. Vamos a darle. Ya estamos todos aquí. Faltan las masajeras. Que debemos ver. Y a trabajar. Que te dio Alenca. Pruébatelo. Oye, ¿qué te gusta más? Todo. No, pero más, más, más. Todo. Me choca que me digan que te gustó más. Todo me gusta. Pero, ¿qué vas a usar primero? La galleta. No, pero acá... La maleta. La maleta. Y mi backpack. Ay, el regalito de Alenca. Y un café. Voy a empezar con el café. Voy a empezar con el café. ¿Y luego? La galleta. ¿Y luego? Y luego ya haré maleta con mi maleta nueva. Y luego mi backpack me voy a llevar así. Con tu cartera. Con tu cartera. La voy a cambiar. Y tu loción adentro. Y tu loción adentro. Para usarla allá en Ciudad de México. ¿Qué tal? Feliz Día del Padre, papacito. ¿Qué tal? Porque ya se tiene que un mario. Ábrelo, ábrelo. Oye, manita, revanquia. Para viaje. Para viaje. Porque te sienten y linditos. Y te las puedes llevar a alguien. Para que viajes. ¿Qué tal? Muy bien. Vente, amor. Finalmente, por favor. Véngase a comer. Qué bebé. Ay, ¿cómo es, papá? Por favor. Péngame. Ay, qué bueno. Ahora sí, ahora sí, no. Míralo. Se quedó con el fuego del cohete. Adelante, ¿qué quedó con el estrobar? Está más chido. Ah, es un cohete o es un cohete. Un cohete. Si tienes coales, no puedes tomarse. Cócame. No, verdad, no. No. Toma, toma tu un pesito de montañilla. Creo que es de agua. ¿Quedó? Piña tu madre. ¿Quieres otra? Piña tu madre. Piña tu madre. Tato y Tite. A ver. Lo que pasa es que Tato y Tite tuvieron un accidente. Sí. A Tato se alcanzó a ir al hospital. Y a Tite lo entierran mañana. Como a ver, mamá. Todo lo que te diga, vas a decirlo en diminutivo. Ok. Felipe. Felipito. Ok. Luis. Luisito. Ok. Carlos. Carlitos. Mamuelpo. Mamuelpito. A ver, esto es para los hombres. Yo voy a decir una frase que es, mi moto alpina, de repente. Derrapante. Derrapante, perdón. Mi moto alpina, derrapante. Ok. Ahora hazlo todo con A. Mi moto. Mi mata. Ahora mi moto. Ahora yo voy a decirlo. Mi moto alpina, derrapante. Mi moto alpina, derrapante. Ahora con. Mamata. Ajá. Alpana, derrapanta. Ajá, muy bien. Ahora hazlo tú con. Yo la pendeja soy yo. No, no, no. Hazlo con O. Hazlo con O. Ajá. Ajá. Oro. 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 Ok. Oro. Ajá. Ahora tú hazlo con U. Mumutu. Oro. 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 de repente es el pene ay disculpenme se me antojó esto arañita caso este agua es poco échame el negro del medio es gallina ay mamá se la echó se la echó gallo, sirena y araña ay se la echó yo me quedé por el melón seguía el mundo el arpa el bandolón que padre mamá tu no bailes el camarón camarón tu quieres camarón camarón voy por la pera voy por la pera se vale se vale se vale la pera se le echó se le echó se le echó pinito 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 gano sandía ay sabroso sandía bueno corazón voy por la maceta aquí por la maceta acá por el bandolón acá por las salas no puede ser no importa dale dale gorro 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 hombre me quedé por mucho por un pinche gorro nada más seguía ahí ganaba yo y yo y gorro a ver el gorro hombre pinche gorro nunca salió o sea yo era el vato que iba a perder si o si yo quiero esquina quiero poner esquina es esquina superior izquierda verdad si esquina superior izquierda pero ahora mejor sabes que que no sea la esquina es que es mi juego gracias el apache el diablo y el pino el diablo y el pino el diablo y el pino el gorrito en la bandera el diablo el diablo el diablo buenas también yo buenas el músico vino no no vino buenas también yo no vino a la guitarrista eh pues le seguimos tuyo no si pues te reto un duelo showlin todo nada o no lo divide se divide no se divide se divide se divide se te hizo así yo tengo buena suerte se te hizo así mira vámonos se van a repartir ya me gané mi esquinita y mi parte entonces no hay pedo cuánto ganaste entonces 200 pesos muy bien y Alan 100 Ale fue el toro de nuevo Ale ganó todo eso que ganaste dile un camote pura ñonga que susto me metiste que bruto que bruto ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué pintas, mirad! ¡Mira! ¿Qué tal? ¡Ay, no! Estamos esperando justamente para la sesión de fotografías. Sesión de fotos. 10, 9. Voy a hacer pipí. ¡Eso! ¡Listo! ¡Listo! Me lo fuiste mal. ¡Ahí! Siempre salen así. Siempre salen así. Vayan a un jardín a tomarse unas fotos. ¡Cárguense o algo! Ok, sale. ¡No, no, no! ¡Hombre! ¡No, no, no! ¡Ay, jajaja! ¡No, no, no! ¡Muy bien! ¡Ya esta es una foto entendida! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!